La quise localizar hoy, y perdonando que la llamé así de repente, yo sé que usted está... Y que estoy bastante bajada y estropeada, porque te tiene que imaginar que tengo tres días que casi no duermo. Sí, es cierto, es cierto. Pero mire, vamos a hacerlo un poquito rápido para no quitarle más tiempo. Yo sé que está ocupada, en cualquier momento le entra una llamada y se complica. Yo leí hace un ratito en las noticias de que se había formado la tormenta tropical número 8. La pregunta es, ¿es cierto? ¿Y si significa algún peligro para la República Dominicana? Fíjate, se formó la tormenta Gastón, porque antes, cuando tú leíste la información, era la depresión tropical número 8. Pero ya alcanzó la categoría de tormenta, era la tormenta Gastón. Pero resulta que Gastón está en el centro del Atlántico, o sea, al oeste de las Islas Azores. Entonces, como se está moviendo hacia el noreste y está en una latitud muy alta con relación a nosotros, no representa peligro para la República Dominicana. Ahora, hay otra perturbación atmosférica, una onda tropical que está al este del arco de las Antillas Menores, o sea, de las islas de Barlovento, Barlovento, la que está de frente al viento, o sea, el arco de las Antillas Menores. Sobre Venezuela, por ahí. Entonces, exacto. Entonces, esa onda tropical que es muy activa y que actualmente tiene un 60% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical, sí se va a desplazar hacia el Mar Caribe. Ahora mismo tiene un movimiento hacia el oeste, indican los movimientos que está teniendo que va a pasar muy al sur nuestro. O sea, cerca de la parte norte de Venezuela, o sea, que va a pasar muy al sur de nosotros. De todas maneras, Obandi, te voy a decir, como yo digo siempre, todos estos sistemas que están al este del arco de las Antillas Menores, nosotros le damos un seguimiento estricto a su evolución, desarrollo, hasta que ya pasan de la longitud nuestra. O sea, que estamos muy pendientes de esa es la... Ah, yo pensaba que iba a colocar la imagen ya de la onda. No, yo era imagen de apoyo que estábamos colocando. Aquí está Alex Quesada, que es mi compañero del programa, que si tiene alguna pregunta con relación a eso, Alex. Sí, dime, Alex. Gracias por aceptar nuestra llamada. Preguntarle, ¿podría la probabilidad de fortalecerse, se nutre de vientos de África, esas posibilidades, o cada qué, cuántas horas se actualiza ya la fortaleza de este fenómeno que está aquí debajo en la zona del Mar Caribe? Bueno, fíjate, Alex, tiene condiciones favorables para poder convertirse en un ciclón tropical porque las aguas están bastante cálidas en el Mar Caribe y ahí en la posición que esa perturbación se encuentra. O sea, por eso te decía que hay una alta probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical. Y de que, ¿cuándo vendría pasando por República Dominicana aunque no nos afecte, pero que ya uno sepa que no va a venir para acá? No hay una fecha. Bueno, sería como para el fin de semana que ya ese sistema estaría ya al noreste del Mar Caribe, o sea, de este lado del arco de las Antillas Menores y que podríamos estar monitoreando si va a seguir así tan al subnuestro o se va a acercar más al litoral caribeño. ¿Y cuándo ya nosotros podemos decir que salimos ya de las preocupaciones del sistema atmosférico complicado para el país? ¿Cuándo usted cree que ya? O preguntarle si los pronósticos de lluvia que nos quedan del rastro de Fiona, ¿cómo está eso? Bueno, fíjate, a pesar de que Fiona, que ahora mismo es un huracán poderoso, un huracán mayor, categoría 3, tiene vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se está, el desplazamiento es alejándose de las costas nuestras. Todavía quedan bandas nubosas. Ustedes observan en las imágenes de satélite que es un sistema bastante amplio, o sea, tiene un radio de acción muy amplio y hay bandas nubosas que todavía están cerca de las costas nuestras y de la parte de la cordillera central. O sea, que aún hoy tenemos lluvias vinculadas con ese sistema. Ya para mañana, estas lluvias tienden a disminuir en intensidad. Pero, ¿qué ocurre? Que queda la masa de aire inestable y en horas de la tarde se podrían volver a presentar esos aguaceros, no tan intensos como los que hemos tenido en estos días, pero sí podríamos tener algunas lluvias, sobre todo hacia el noreste y la cordillera central y el norte del país, porque el sistema va a estar ahí arriba, o sea, al norte nuestro, inestabilizando la atmósfera. Entonces, no sé si me lo llegó a responder, ¿cuándo salimos de peligro ya, que pasa la temporada y ya podemos seguir nuestra vida normal? No te lo llegué a responder porque le presté atención a lo que me estaba diciendo Alex, que era de la situación actual. Entonces, con relación a ¿cuándo podemos salir? No podemos salir, decir que una fecha. La temporada ciclónica termina el 30 de noviembre. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que las condiciones van a estar menos favorables para que estos sistemas que son de núcleo cálido se formen. Pero no quiere decir que después de noviembre no se pueda formar una perturbación atmosférica tipo ciclón tropical, porque ya hemos tenido muchos ejemplos de casos que han ocurrido en el mes de diciembre. Por lo tanto, el 30 de noviembre termina oficialmente la temporada ciclónica. Comienza a refrescarse el ambiente. Pero con esto del cambio climático, que vemos que en pleno, en pleno diciembre a veces tenemos temperaturas como de verano, podríamos decir que todavía en diciembre pueden haber condiciones favorables para que se forme una perturbación atmosférica. Pero oficialmente la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre. Entonces, recapitulando ya para no quitarle más tiempo, Gloria, y le agradecemos. No te quita tiempo. Lo que pasa es el agotamiento físico que yo tengo, pero eso para mí, yo te lo dije en la entrevista, yo lo disfruto. o sea, lo que a mí me gusta hablar del clima, hablar del tiempo, estar informando y documentando a la población y generar polémica también, como ha ocurrido en estos días. Ah, sí. Pero mire, recapitulando, la tormenta, que era tormenta 8, ya tiene nombre. depresión tropical número 8 se convirtió en la tormenta Gastón. Ah, ok. Entonces, la ESA está en medio del Atlántico, muy retirada de la latitud nuestra y se está desplazando en sentido contrario a donde estamos nosotros. O sea, que no representa peligro para la República Dominicana. Ahora, lo que sí estamos observando es esa activa onda tropical que está al este del arco de las Antillas Menores de las Islas de Barlovento y que se está desplazando hacia el oeste y que tiene una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical y que la trayectoria que está haciendo es pasando muy al sur del territorio nacional, pero que nosotros nos mantenemos monitoreando esa trayectoria y ese sistema cómo va a evolucionar en los próximos días. Te decía también que las aguas del Mar Caribe están bastante cálidas y esa es la energía que ayuda a estos sistemas a formarse. Ok. Yo creo que está todo claro. Sí, sí. Como siempre. ¿Alguna otra pregunta? No, Alex. No, no. Muy bien y complacido con su respuesta. Es muy didáctica. Tiene ese tono de profesora. Sí. Sí, siempre. Sí, sí. Y además es una persona convidada a ese de enseñar y al servicio público. Sí, sí, sí. Con mucha calidad. Sí, sí, gracias. Gloria Ceballos, siempre nos reiteramos a su disposición para cualquier información que usted quiera brindarle al público y estamos aquí a la plena disposición para servirle siempre. Sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y gracias a usted. Sí, jóvenes despiertos y muy, o sea, que se maneja muy bien ahí en ese medio. Gracias. Ayer pusimos la entrevista que le hicimos a usted aquí en el programa. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Oye, yo la he promovido porque a mí me gustó mucho. O sea, fui bien, bien sincera. Hay mucha gente que dice cosas de uno porque no conoce a uno, porque no sabe lo que le ha costado llegar hasta esta edad y hasta esta posición. Sí. Sí. A mí me encantó. A mí también. Pues gracias, señora Gloria, un placer. Bye, bye. Igual para mí. Ahí estuvimos conversando con la directora de UNAMET, que es la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana. Ella acaba de aclarar el tema de que habíamos leído esta tarde. Ya tiene nombre, se llama Gastón y pasó de atormenta y antes era una depresión tropical. Sí, sí.